qué tal amigos como están aquí andamos con todos los gallitos ya no había subido vivir lo que pasa es que he andado teniendo mucho trabajo y no había tenido chance de pedirnos aquí anda miren el coloradito miren que hermoso miren puse una gallinita negra y la gallinita coloradita a ver qué pasa lo que pasa es que ya llevo como tres huevitos de esta gallinita esta pero pero se andaba metiendo al nido a dormir y nomás le eché uno le dejé uno de echó uno de gallina y le dejé los tres le eché uno de los de los que se comen y le eché los los tres ya no miren qué bonito está poniendo el coloradito miren miren y anda los gallitos no es que como se le metió el agua por ahí o el tal arregla allí pues si usted le metió el agua y se le echó agua ahí en la en el arriba del nido arregla la tapa ahí arregla la tapa ahí por los no sé qué pero miren qué bonito está el coloradito miren muy hermoso el gallito las gallinitas un aquí no está bien ocultado uno de los demás miren uno de los demás gallinos miren aquí está el pintito colorado un pintito colorado con la pollita miren qué sale de aquí miren aunque salen de estos tubos que salieron los gallitos esta pollita es hermana de la blanca pecho anaranjado que tengo con el cenizo y de la gira ceniza son hermanas esas tres tengo el otro el otro con la colorada y con la ceniza a ver que sale de aquí miren pero este está haciendo medio bravo miren está haciendo medio bravo el fichillo miren a ver que viene bravo el cuerpo viendes a ver que viene bravo el cara en el cao de la mano viendes a ver que viene bravo el tipo el tipo bravo el gallito bravo el gallito que hermoso animal también muy bonito el pinche gallito una de las gallinitas esa cenicita me gusta mucho muy hermosa esa de gallinito los pituitos y acá en el giro negro con sus dos le eché la copetón a ver que sale me gustaría mucho que salga como este pero copetón muy hermosa esta es de gallo metemos la gallinita y la gallinita ya está en pluma pero en una negra está agarrando todas las gallinitas teniendo bien bonita la pluma había que ya está agarrando pura pluma miren pura pluma estaba agarrando la gallinita pero estaba bien despeduchada estaba bien fea en la copetón en la copetón el giro plata se me andaba comiendo y el que vendí cuando son gallinitas se me andaba comiendo porque no está llando en el hospital mis hijos aquí anda el cenizo el cenicito con sus gallinitas estas son hermanas de aquella a la que les digo me dijo el señor que eran hermanas pero estas dos si son hermanas cuando le compré la gira la gira ceniza luego esta bestia y no me la quise y trae y luego cuando volví a ir me dijo mira se puso así de bonita y le dije ¿cuándo? y ya me la vendió pero no me la quería vender muy bien el señor yo que nomás me vendió esa no traes que olvidé ya me la traje esa la pechonaja pero aquí está la gira ceniza miren 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 aquí anda el cenicito ya se le están curando sus pies ya cuando le eché ya se ve que ya ya se le curaron miren miren estos comederos miren que acá andaban tirando mucha postura a veces estos comederos y allá andan miren 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 los comederos tienen tienen 3 por billet y no tiran igual de comida me salió y me dio un buen resultado porque aquí les he hecho de comer las duras veces para 3 días se le pongo lleno no les falta comida ahí ahí andan medio dos tengo una bien mala noticia una bien mala noticia se me enfermo el gallito negro anda bien anda bien se pegó a moquillo miren lo que triste está miren pobrecito es uno de mis preferidos todos me gustan pero es uno de mis preferidos miren se me anda bien malo del moquillo y ya lo cure ya tiene ratito enfermo ya lo cure ya lo cure ya lo cure y a ver como como sigue el gallito miren ya lo cure a ver a ver si se aliviara se aliviara el gallito el gallito bonito ojale se aliviane no estoy dando medicina a ver que se le quita como les digo amigos como les digo amigos como les digo amigos como les digo amigos pues esto va a ser todo del video suscríbanse y denle like para ayuda del canal y para seguir subiendo más videos suscríbanse y denle like y